Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo, como todos los jueves a la 1 de la tarde, hora española. En esta ocasión os traigo la segunda parte del paseo en teleférico del Parque de la Naturaleza de Cabárcena. Si no habéis visto la primera parte, os recomiendo ir a verla, tenéis el enlace en la descripción. Dicho esto, vamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!